En silencio, en silencio Me trajo en flas y bomba Stop, stop, me trajo en flas y bomba Stop, me, yellow, yellow Me trajo en flas y bomba Stop, stop Voy a matar aquí, voy a matar aquí Come on enter, fuck Caray, ¿qué voy a mandar? Un shot Un shot Oh, what a bully Bomb has been planted